1, 2, 2, 3 Eso, buenas tardes amigos De Chacaboy, qué gusto poder saludarles Ahí Don Vicente Real Buenas tardes Don Vicente Y toda la asociación 8 de marzo Eso, arriba, arriba Cristo Esquipulas Bienvenidos señores De esta manera iniciamos nuestra presentación formal para esta oportunidad Así que ya estamos en vivo también a través de producción de La Grande Sololam Ahí están todos los muchachos ya listos para el buen trabajo Muchas gracias amigos Gracias, gracias De esta manera entonces inicia nuestra presentación Somos los amigos Los Imparables Del momento La Riquitosa Ahí estamos todos y ya vemos a los señores Y señoras con este homenaje Al milagroso Cristo Esquipulas Veladoras Veladoras Candelas Flores En mano Para el Cristo Gracias Suenan las bombas También sugerimos ahí a Los encargados de apagar el juego De allá atrás por favor Allá enfrente tenemos un juego Y no queremos que vaya para más Por favor Amigos Así que Arriba la asociación 8 de marzo Chacahuish Eso Vaya señores Don Vicente Y toda la asociación Bienvenidos Somos La Riquitosa En vivo Memoria Especial Y toda la asociación Música Música Vaya, bienvenidos amigos Para Augusto López y todos los amigos Hoy desde Chacahuay, Chacapulas Asociación 8 de Marzo Homenaje al Cristo de Chacapulas Vaya señores Música 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 Llegó listos ritos, claveles morados, hay como sufridos enamorados Música De bonitos pintos, traveles morados, hay como sufridos enamorados Me dio trabe y huella, me dio salafrón, le quedó la cara como chicharón Me dio trabe y huella, me dio salafrón, le quedó la cara como chicharón Mamacita linda, ya viene Vicente, toca los maquitos para que se siente Mamacita linda, ya viene Vicente, toca los maquitos para que se siente Me dio trabe y huella, me dio salafrón, le quedó la cara como chicharón Me dio trabe y huella, me dio salafrón, le quedó la cara como chicharón Música Esto es por supuesto una excelente tarde para toda la gente hermosa Y acá de Chacabay por supuesto estamos muy contentos y felices Ya de estar compartiendo nuestra música con cada uno de ustedes A todos los paisanos que nos encuentran en casita A todos los buenos amigos, a todas las familias que hoy nos acompañan Sean todos bienvenidos Apasiona siempre bonito la invitación para que hoy nos acompañen Y por supuesto para el día de mañana también esta gran presentación Y por supuesto hoy acompañando ahí a los compadres Ya en breve lo que es la ceremonia maya Así que un saludo muy especial ahí para todos los organizadores A todos los que hicieron posible este magno evento Por supuesto un saludo muy especial Y gracias por haber confiado en nuestra música El saludo especial ahí para los buenos paisanos Rehacados en la lengua americana A todos los que se encuentran ahí en casita Visualizándonos a través de la pantalla chica A través de la producción de La Grande Vamos a tener más de la música Más de repertorio musical Siempre gracias a nuestro Dice Maestro La petición de los señores de la sesión Música sentimental para este lapso Vamos a compasar señores Claro que sí Don Vicente Real Saludos Don Vicente Eso Hoy estrenando Takuchi Don Vicente Eso Música 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 Saludos a los amigos de la sesión 21 de marzo de Magdalena de la abundancia Ahí estaremos el 21 de marzo señores Invitados de Magdalena de la Fundancia Y en la San José Patrera Uy, el sentimiento De la Ecos del Paisaje Música Música Al diamantaren a la Fundancia Estaré fiesta en homenaje A su patroa José Patriarca Toda su gente está celebrando Asociación 21 de marzo Juntado en el año 2003 Manuel y Juan también se vino Están en los Estados Unidos Con alegría y de corazón Celebra su fiesta con devoción Del 18 al 22 de marzo Año con año ellos celebran Lindas mujeres y hombres valientes Sus trajes tímicos multicolor Y sus cultivos de gran valor Y sus cultivos de gran valor Así es mandarle a la abundancia Que suene mi marzo señores Porque estamos de fiesta en Chacahuéj Eso Así iniciamos la fiesta con Vicente Real Eso Con el olor a incienso Meladoras, candelas, cuetillos y bombas Ceremonia maya Para el Criso Milagroso Esquipulas Eso Son los sentimientos Y la grande Son las riquitosas Besos Son las riquitosas Son las riquitosas Vamos con placer A los señores de la asociación Don Vicente con un refresco en la mano Y con el olor a incienso También pues Nos indica Y nos sugiere Música sentimental Para este espacio De la ceremonia Maya Con mucho gusto Vamos a placer Un saludo ahí A los señores guías espirituales Que estarán pues Participando Estarán realizando Este punto muy importante Con honor A Milagroso Esquipulas Vamos Vamos con más maestros Ojitos azules Eso Lentes azules Para ti lindos ojitos azules Con todo el corazón Con todo el corazón Los amigos de Tepán, Guatemala Bienvenidos Saludos a mi gente de Chinantón Buenísimo por acá En placer con la música Escalera de la cárcel Y seis por ocho Bueno, saludos ahí entonces A los amigos Ahí está el amigo Muyer Ruiz Saludos ahí para Muyer Eso Ahí viendo en vivo Saludos cordiales ahí para Anderson Escalante Viendo a través de Productions La grande Saludos a mi gente de Chinantón Para Luqui Morales Ahí en Chubillá Saludos corazóncito Abrimos ala Javier acá Y palabra del corazón Eso Saludos ahí para mi amigo Juan Pablo Escalante Hasta allá en Las ventanas Capricán Ahí para Keyger Sandoval Eso Ahí para Provilán Herrera Para mi amigo Marquín Cerroble Saludos Amigos para Julio Ruiz Para Claudia Angélica Eso Saludos Para Rosalinda Chávez Víctor Zanoz Y todos los amigos Seguiré Reportándose Justo Y Schultores Amigos de la Sociedad 23 de Julio Para Diego Ana Julia Allá en Chocamal Quinto Saludos 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 Rosalinda Chávez Los ríos Escaleras De la Cárcel Vamos a hacer Claro que sí Edwin Manzorito Lorca Amigos Lucas Panamagos Fun Luz Amigos de Pampuche 17 de Abril ¡Adiós Amigos 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 Azules ¿Dónde andarás Gordita Y Cochetona? Amigos Gordita Ojitos azules que me han embrujado Al verlos tan lindos yo me he enamorado Al verlos marchados me desespero Quisiera alcanzarlos pero me he quedado Me quedo llorando si usted va muy lejos Porque soy pobre, no somos parejos Te mando suspiro que llegue a tu mente Para que te acuerdes de mi eterna mente Ojitos azules como Alejandría Quisiera volar como Golodría Cruzar por los aires, por botes y valles El corazoncito no más no me vayes Ojitos azules como Alejandría Quisiera volar como Golodrina Cruzar por los aires, por botes y valles El corazoncito no más no me vayes Ojitos azules como Alejandría El corazoncito no más no me vayas Música Y los cuatro puntos cardinales piden el permiso para iniciar con este momento de oración, con este momento de agradecimiento al Dios Todopoderoso. Cristo Mineroso Esquipulas, te rendimos homenaje de esta manera, gracias a los señores mías espirituales. Eso, pero que sentimientos son grandes, la riquitosa. Música 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 Adiós Música Este es el saludo muy especial para todos los grandes amigos que ya nos acompañan. También quiero saludar a los grandes amigos que por ahí nos visitan también, a los guías espirituales. Un saludo fraternal, muy especial. También a los grandes amigos que por ahí ya nos están viendo. A los grandes amigos que por ahí nos están reportando el saludo coreal. Y muy especial, estamos saludando desde Chacahuensh. El saludo coreal para todos los grandes amigos que por ahí nos dieron la invitación para que vayan muy contentos de estar compartiendo con nuestra música. Que vengan mis amigos, un homenaje al Cristo Mineroso, Señor Esquipulas. Música Hasta Chacahuensh. Música Música Nos vamos a dar chicasenando con esa bonita canción. La riquitosa, la que suena. Música Saludos coreales aquí para Juan Pablo Escalante. Música 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 A través de producciones, las grandes son las... Cantó un chaval segundo, de chichica cenando Tierra donde yo nací, le cantamos con amor Confección de agricultores, desde el Benito a Chiabá Cantó donde yo nací, le cantamos con amor Con su paisaje hermoso, le cantamos con amor Con su periódico, le llena de emoción Con su paisaje hermoso, le cantamos con amor Con su periódico, le llena de emoción Cantó un chaval segundo, de chichica cenando Tierra donde yo nací, le cantamos con amor Confección de agricultores, desde el Benito a Chiabá Cantó donde yo nací, le cantamos con amor Con su paisaje hermoso, le cantamos con amor Con su periódico, le llena de emoción Con su paisaje hermoso, le cantamos con amor Con su periódico, le llena de emoción Con su periódico, le cantamos con amor Charly Gómez Chum, ahora mismo Alan Javier Los años en Quetzaltenango Frente a la grande y solo la en vivo Desde Chacahuech Desde Chacahuech A la grande y solo la en vivo Gracias para ver el video Música Música Cantó un chaval segundo, de chichitas en algo, cerrado de yo nací, y cantamos con amor. Música 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 Eso, lo que más nos gusta señores Cervezas y no, todos los refrescos Eso Gracias señores de la asociación 8 de marzo de Chacabish Eso, gracias, gracias Con los refrescos, gracias muchachos Gracias Don Vicente Bienvenido a Vídeo Nenas Eso Saludos de Vicente Es ahí Todo para Marca Roca, saludos de América Todo marca Para Azucena La familia Ordóñez San Pablo Las Delicias Dice presente Eso, gracias por venir Gracias a Fidel Eso Desde Zacatepeque se hicieron viajes los muchachos Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé A mí yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé A mí yo te encontré Hoy me siento muy feliz porque todo te vi No te olvides nunca que era para ti Todas las tristezas que mi camino encontré Se han borrado toda la gente que viví Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé A mí yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé A mí yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para que los quiero siempre lo que sé Por otro lado siempre me vení a vivir Y la suerte mía de que te nací Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé A mí yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé A mí yo te encontré No se me confundan, no se me confundan amigo Aníbal ¡Esa! Esto todo es necesario para las cocineras Es todo rico el almuerzo ¡SUSCRIBENE VENTURA! ¡SUSCRIBENE VENTURA Lo buttons! Por un caminito llegando Pa' XALOMGOPA Fin today 17 de mayo ¡Eso! ¡CIAO! ¡SUSCRIBENE VENTURA! Música Por caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé Música Por caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé Música Por caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé Música Por caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé Música Así yo te encontré Las canciones que yo cantando una y otra vez Para que los que vos siempre las buscés Fueras a tragos que me miran y En la suerte mía de que sea así Por caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé Música Así yo te encontré Por caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé Así yo te encontré Música 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 Vamos a pasar ahí a los amigos Nos viene el mix de corrido número uno maestro Vamos a pasar entonces ahí Solo sentimentales Acompañando a los señores guías espirituales Para este punto importante Vamos así Complaciendo Música Estas canciones Que dan ganas de Echar un refresco hombre A la familia de Don Casimiro Ordóñez Saludos ahí Eso A la familia Ordóñez 24 y 25 de octubre Ahora vemos en San Pablo Delicia señores Eso Música A la conviciente real Eso Música 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 ¡Gracias por ver! 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 Cuatro paredes Donde encierran a los machos Por culpa de sus mujeres Que noches tan negras las de la prisión Suena a los clarines, late el corazón Que noches tan negras las de la prisión Suena a los clarines, late el corazón Escaleros de la cárcel Ahí no más Al ratito vamos a completar este mix de corridos Los señores principales nos piden un hermoso Zoom Para culminar la ceremonia maya Así que maestro por favor vamos a comprecer Sean bienvenidos amigos Somos la riquitosa Ecos del paisaje Los imparables de Sololá Eso Continuamos Una tarde de mucha alegría En la que se está viviendo Con la gente de Chacahuéj Sacapulas Con la gente de Chacahuéj De producción de Chacahuéj Muchas gracias amigos Y amigas conectados ahí Compartiendo la transmisión Muchas gracias amigos Con la gente de Chacahuéj 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 En 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 la gente de Chacahuéj Con la gente de Chacahuéj Con la gente de Chacahuéj Son de ese bello lugar Chacahuéj Sacapulas Te viste tu pista Te viste de gala Muy claro Hoy tenemos a bien Estar acompañados De la buena música De la riquitosa Ecos del paisaje Desde la tierra Del paisaje Sololá Hoy nos acompañan Con esas bellas elecciones Melodías Bastante especiales La que hoy Hoy danzan alegremente Todos los miembros De esta gran actividad Los guías espirituales A todos quienes hoy Nos están acompañando En este primer día de actividades Estamos en esta fecha muy especial Una fecha muy esperada 7 de marzo Hoy dando inicio Con esta celebración muy especial El día de mañana Día principal de las actividades Y hoy Mientras tanto Pues Lo estamos disfrutando De una manera Muy especial Agradeciendo A todos quienes ya Nos acompañan Vemos el ingreso De tantas familias Amigos Vecinos Y con vecinos Que nos vienen Que nos vienen visitando Desde otros municipios Otros departamentos Seguramente Chacaboy Distancia De este saludo fraternal A quienes nos acompañan Muchísimas gracias Gracias a todos Por estar acá Presentes De esta manera La asociación En esta ocasión A través de producción Nos acompañan A quienes visualizan Y de la misma manera A todos A quienes están conectados Es un saludo muy especial Allá desde la Unión Americana Pues también Les enviamos El saludo Allá nuestra gente linda Allá desde Chichicastenango También se encuentran De vista Enviamos el saludo Allá la gente linda De Chivacá Que también Estamos llevándoles Otra labor De transmisión Y nosotros Por acá Lo estamos haciendo Desde este Proveo de las tierras Con esta capulación Disfrutando Que tengan lo máximo Siéntanse Felices Y orgullosos De estar En este momento Presenciando Esta gran Actividad Muchísimas gracias A través de producción Era grande Cuando les gusta La buena música De la novitosa Y costa De la novitosa Y costa El saludo Muy especial Allá nuestra gente linda Allá desde la Trentana Es fabricante Esa que no El día de ayer Estuvieron de fecha Todos los reales Había todas las familias Muchas emociones Esta manera Compartimos con ustedes La alegría En los diferentes puntos En esta bella Y hermosa Patria de Guatemala Hoy nos encontramos Acá en esta capula Y al día de mañana Una vez más Compartiendo Con las familias Con los niños Hoy les espero Muchas bendiciones A todos Nos vemos Este día El día de mañana Una vez más Vamos a estar acá La presión Llevándoles la buena música De la novitosa Y de este paisaje Allá nuestra gente linda Allá desde la Trentana Y a los niños Estales Allá En el sol Nos acompañan A los dos Ahí para la vida Hermosa De este Hemos presenciado Este punto Muy especial Bueno Los maizos de la música Se van a su descanso Vaya pues Sí Se van a su descanso Entonces Buen descanso A los maizos Maizos Mayos Tenemos saluditos ¿No? Tenemos saludos Y grandes recuerdos Saludos para Pochita Eso Es para mi hermana Pochita Allá Ahí cerquita Aquí cerquita Aquí en la vuelta Aquí en la vuelta De la esquina Está Saludos Entonces ahí para Para los amigos Ahí para Nicolás Alfredo Amigos de Magdalena La Abundancia También saludos Ahí También Compañeros Vamos agarrando Refresco Por ahí Aquí hay para todos De parte de la asociación 8 de marzo Eso Muchas gracias Primazo Ahí estamos Saludos También ahí Dice Para Cecilio Ventura Los esperamos El 15 y 16 de mayo Ya nos vemos En Pachalum San Andrés Sacabajá Muchas gracias Ahí Nuestros grandes amigos Por la invitación También queremos agradecer Al Emperable Alan Javier Acá Allá En San Pedro Jocopilas Saludos Buena música Dice José Ordóñez Les saludo Muchas gracias José Ordóñez Amigos Amigos de Canquichajá Momos Tenango Saludos Especiales Ahí Con esa música Se van a frías Por acá Vaya Claro que sí Saludos Especiales Ahí para El Imparable Charly Gustavo Ahí está Al millón Muchas gracias Entonces Queremos Entonces Agradecer También Ahí a la familia Chipín Por estar Con nosotros Dice Con los Imparables Muchas gracias Ahí a A todos También para Amigo Eddy Sánchez Amigo de San Antonio Pablo Saludos A la Junta Directiva De Panquiac Saludos Entonces Especiales Ahí para Todos Ellos Muchas gracias Por estar Con nosotros En estos Momentos De fiesta Desde Chacahuay A través De producciones La Grande De Zorulá Un saludo Ahí para Para todos Los amigos Quienes Nos visitan De otras Comunidades Pues que la pasen Súper bien Así que Volveremos En unos instantes Viene Flory Con los saludos En pormenores Detalles De este evento De lo que fue La ceremonia Maya También La asociación Ocho De marzo Homenaje Al Cristo De Esquipula Volveremos En unos instantes Adelante Flory Muy bien Sí claro Y saludo Muy especial A todos Quienes Hoy nos Acompañan Buen descanso Ahí a los maestros De la riquitosa Ecos Del paisaje Hoy Pues ya Nos acompañan Con música El día de ayer Les hacíamos La invitación Para que nos acompañen En estos Precisos momentos Y hoy Pues ya Estamos Agradecidos Con Dios Todopoderoso Ya estamos Compartiendo El primer día De actividades Acá desde Chacahuasca Capula Saludos A todos A todos Quienes Conforman La asociación Pues Quizás En su debido Momento Nos van A estar Trasladando El listado Verdad Para poder Saludarlos Mientras tanto Hoy pues También Disfrutando Del primer día De actividades Este era el primer día Pues ya Tenemos un ambiente Bastante especial Hemos Bueno Pues seguramente Ahí los muchachones En el campo De fútbol Pues se imagina Que ahí todavía Se encuentran Pues jugando Verdad Ahí nuestro saludo Muy especial Desde horas De la mañana Cuando llegamos Ahí pues ya Estaban Verdad Ya estaban Pues entreteniéndonos Un ratito Tenemos ya También La presencia De nuestros amigos Comerciantes Ahí para la venta De tacos La chapinita Muy buenas tardes Muchachos Ahí a presentes Ya estamos Entonces Más tardecito Vamos a ir A echarnos Un taquito Exquisitos Tacos Riquísimos Tacos Ustedes Vengan a disfrutar Vengan a compartir De un momento Muy especial Tráiganse A su familia Tráiganse A la pareja Tráiganse A sus amigos Vengan a disfrutar De esta gran actividad También venta De pollos Y papas fritas Venta de atoles Y pues por este lado También tenemos Bueno Ventas De bebidas Bebidas especiales Se da bebidas Hoy para las muchachones Saludas muy especiales Hoy pues Ya nos encontramos De fiesta Ya nos encontramos De fiesta Agradecidos también Con ustedes Por la presencia A través de Producción En la grande Ya nos encontramos En vivo Bueno Desde las 3 de la tarde Hemos dado inicio Con las actividades Con nuestra transmisión Y pues en estos momentos Ya los Maestros de la música Se fueron En su descanso Y pues también Queremos saludar A los guías espirituales A quienes hoy estuvieron Pues Acompañando Y pues claro En el desarrollo Verdad En el desarrollo De este punto Muy especial Que estuvimos presenciando La celebración De la ceremonia Maya Que se le tuvo Bueno pues Que se le estuvo Ofrendando A Dios Todopoderoso Y como también Al patrono De este lugar Patrono Cristo Milagroso De Esquipula Será Muchísimas gracias A todos entonces Quienes ya Nos acompañan Desde horas De la mañanita Quienes ya Ahí Ya estaban pues En Bueno En el desarrollo Verdad Con los preparativos De este gran evento El saludo Muy especial A quienes también Están ingresando Pues también Veíamos el ingreso De varias familias Pues sean bienvenidos Sean bienvenidos Hoy pues Les recibimos De una manera Muy especial Y como Pues siempre Verdad De parte De la asociación Ellos están Por acá Pues presentándonos Este gran Evento Hoy acompañados Con buena música Tendremos Música En el transcurso De este día El día de mañana También Toditos Toditos Invitados Para que Juntos Pues vayamos A disfrutar De esta gran Actividad Ahí pues Vamos a enviar El saludo A esos amigos Bueno A todos Quienes Se visualizan Probilan Herrera Allá desde La ciudad Capital Allá A la distancia El saludo Ya que también Ustedes Nos están haciendo Llegar sus saluditos Y claro Vamos a tomarnos Este espacio Verdad Ya que pues Los maestros De la música Se fueron A degustar De algo Especial De la respectiva Rifa Algo para poder Entonces Bueno Refrescarse Verdad Que el clima Por acá Está un poquito Bueno Un poquito Calientito Verdad Pero Bueno Es un día Muy agradable La verdad Que es un día Muy especial Lo cual pues Compartimos En estos momentos Siete de marzo Estamos ya pues Arrancando Con estas actividades Esperemos que Marche con bastante Normalidad Bien Ahí vamos A enviar El saludo Ahí el saludo Para nuestros Bueno Para los televidentes Allá desde Maxul Para Martín Quinn Viendo desde Maxul Y hablando de Maxul Los invitamos Para el próximo Bueno Ya para Pasado Mañanas Diez Nueve Y diez Allá nos estaremos Saludando Con la gente Hermosa Desde Maxul De Chichicastenango Allá por Maxul Quinto Saludos Especiales A la familia Que les estarán De fiesta Ya próximamente Allá pues Estaremos Llevándoles Actividades Con la familia Yacón Yacón Saludos Cordiales Allá la gente Hermosa Desde Maxul Quinto Música De reina Sac Bicholense Bueno pues Ahí les enviamos El saludo Verdad Y los invitamos Para que nos acompañen Y pues Mientras tanto Acá lo estamos haciendo Desde Zacapulas El Quiché Saludos también Para nuestros amigos Que les ya visualizan Allá desde la Unión Americana Sin duda alguna También Hoy pues Ya nos acompañan El día de ayer Pues Recordamos Verdad Allá estábamos Compartiendo Desde las Ventanas Cabricanque Saltenango Y hoy pues Ya nos encontramos Por acá Ya Dando inicio A estas actividades Primer día De actividades Estamos saludando Entonces A Samuel Chic Ahí saludándonos Allá desde Nueva York Allá por Nueva York Enviamos Hasta acá De este bellísimo lugar Y que radican Allá desde la Unión Americana Allá en los distintos estados Pues bien sabemos Verdad Que por motivos De necesidades Por eh Pues darle Una mejor vida A sus familiares A Pues por querer Estar Adelante Pues han tenido Que emprender Este viaje Y en estos momentos Pues se encuentran Allá Saludos Muy especiales Les deseamos Muchas bendiciones Y pues gracias También por apoyar Estas actividades Ya que lo están haciendo A través de Producción Es la grande Y tenemos Más saluditos Para Manuel Está allá En la capital Así es Ustedes Manuel Y Gaspar Está por allá En la capital Está visualizando Producción Es la grande Y me imagino Los famosos Los socios Ebra Manolito Ahí estamos Se ven allá Para su socio Allá desde la ciudad Capital Saludos cordiales Ebra Gaspar Bueno pues Ahí ya estamos Entonces con los saludos Si usted tiene Un saludito Pues también Nos lo puede hacer llegar Ya que pues Vamos a tomarnos Este tiempo Para enviarles A ustedes A ustedes Los saluditos A quienes Hoy ya nos acompañan A través de Producción Es la grande Ahí también Veamos El saludo A Osvaldo Saludos cordiales A Moisés Castro Saludos Aquí ya Aquí presente Ya Ahí donde estará Donde estará El buen amigo Moisés Es Moisés O es Moisés Bueno pues Seguramente Por ahí está Compartiendo Bueno Gracias A todos Que ya están Haciendo acto De presencia Ya están Disfrutando ¿Verdad? Ya escuchamos El primer set De música Ya en breves momentos Por su verdad Una vez más Darling Ahí nos saluda Desde Momostenango Un saludo Para los hermanos Allá en la Unión Americana Especialmente Para Christian Saludos Entonces Allá Desde La Unión Americana Para Christian Gracias Ahí por La fina Sintonía Pedro Batting Saludos cordiales Leticia Méndez Un saludo Para el famoso Quesito Hoy para el famoso Queso Saludos cordiales Rosalinda Chávez Un saludo Para mi gente linda Desde el Cacerío Nuevo Por venir Es Chihuán Hasta allá Por Es Chihuán Hoy pues También nos acompañan Hoy El saludo A la distancia A ustedes También por acá Tenemos otro Saludito Juan Carlos Real Batting Un saludo Desde Desde Chichileis Sacapulas Juan Carlos Real Batting Muy bien Juan Carlos Saludos muy especiales También para Bueno Evaco Copito Saludos Para mis amigos De Chacahuish Y el Rancho de Teja Aquí estoy visualizando La transmisión En Cobán Allá por Cobán Hoy nos acompañan El saludo Entonces Ahí a nuestra gente linda Allá por Cobán Ahí también para Bueno Tenemos otro reporte Para acá Solo dime Álvaro Osorio Manuelito Un saludo Para mi papá Francisco Osorio Chic Que estuvo En la ceremonia Maya De parte de Manuel Osorio Desde la capital Vaya pues Que alegría Verdad De que estén Ahí acompañando Y claro Mandando el saludo A sus seres queridos Saludos cordiales Para Para don Francisco Osorio Chic Hoy pues Nos estuvo acompañando En lo que fue En la celebración De La Sagrada Ceremonia Maya Muchísimas gracias Saludos De parte de Su querido hijo Allá por Allá por La ciudad capital Ahí para Manuel Osorio Saludos a la distancia Esperemos que ustedes También puedan disfrutar De estas actividades Si tienen la posibilidad Pues déjense venir Esta fiesta Se celebra una vez Al año Adán Se quito Ditos invitados Vengan a disfrutar Vengan a compartir De estas actividades Si no lo pueden hacer Hoy Mañana Tenemos un día Entero Un día Cabal Fiesta La cual pues Vamos a compartir Con ustedes Ahí también Para Rigo Cabal Saludos cordiales Y bendiciones Full Estamos full Desde la ciudad capital Allá por la capital Ahí pues Sin duda alguna Hoy nos acompañan El agradecimiento A cada uno de ustedes Ahí también para Ceci Ceci nos dice Saludos a la familia La familia Yancan Shagil Desde San Pablo La Laguna Muy bien Allá desde San Pablo La Laguna También por acá Tenemos otro saludito Saludos desde Boston Massachusetts Bueno pues No tenemos Por acá El nombre Que nos habrá escrito Ahí pues Déjenos su nombre Déjenos Háganos saber En dónde nos acompañan Para que así juntos Pues compartamos Esta gran celebración Ahí también para Rigo Cabal Saludos cordiales Diego Luz Tarant Saludos Para Diego Tojín Bueno para Diego Florinda Rojas Saludos cordiales Para Darlin Shop en tierra Tierra colorada Momostenango La quiero mucho Muy bien Ahí para Florinda Rojas Allá desde Capricán Saludos muy especiales El día de ayer Pues también Estuvo compartiendo De las actividades Allá en la celebración De los ochenta y ocho Años de vida De la abuela Ahí para La abuelita Saludos muy especiales Ya que pues Estuvimos de fiesta Por allá Julio Velázquez Saludos para ti Muchas gracias Carmen Ramírez Manda saludos Pero que buena transmisión Aquí estamos viendo Desde las ventanas Capricán Tal vez me puedes saludar A los maestros De la riquitosa A Nayo A Cachorro Y a Brian Muy bien Saludos cordiales Para los maestros De la música Brian También para Cachorro Para el maestro Nayo Bueno ellos se fueron A echarse Su pequeño descanso En unos cuantos minutos Pues una vez más La música Mientras tanto pues Les vamos enviando El saludo Especial Jorge Janel Ahí para los primos Que dicen los primos Allá desde Dallas, Texas Saludos especiales Ahí para Jorge Para Tomás También para Celso Bueno Saludos a la distancia También para Santos Rubén Saludos especiales Saludos especiales Dairito Junior Real Saludos desde la ciudad capital Y un saludo para la asociación Siete y ocho de marzo En Chacahuil Atentamente Andrés Real López Y un saludo a la familia Real Acabal Claro con todo gusto Saludos muy especiales A toda la asociación Quienes han hecho Un esfuerzo bastante grande Por poder entonces Presentarnos Estas actividades Que pues hoy ya Lo estamos viviendo Y lo estamos compartiendo Con cada uno de ustedes Allá desde la ciudad capital Andrés Real López Saludos muy especiales Ahí también para Rolando Lush Que dice Rolando ¿Por dónde se encuentra Rolando? Me imagino que allá por Ahí por Amatitlán O de pronto está Por Santa Lucía La Reforma Bueno Saludos cordiales Gaby Sara También nos acompaña Gladys Vázquez Saludos Flory Saludos a Flory Batting Ahí para Flory Batting Saludos especiales Rolando Lush Mañana llego a verlos Bueno Acá lo vamos a estar esperando Entonces Acá lo vamos a estar Esperando Acá vamos a tener Mústica Vamos a tener De todo un poquito Ustedes venganse A disfrutar Venga a compartir Ah muy bien Ahí estamos Ya llegó Pablo Tojín El famoso Osito presidente De la asociación Del cuarto viernes De cuarisma En Parastut Claro Allá estaremos saludándonos Me podéis saludar A los hijos por acá Bueno Me podéis saludar A mis compañeros De la sociedad Todos cordialmente invitados Concierto internacional Por México Grupo Mandingo Por Guatemala Grupo Tombaú Y la Ricky Talk Y la Ricky Talk Saicos del paisaje Todos invitados Vayamos a disfrutar Vayamos a acompañar Ahí a la gente hermosa De acá Por Parastut Acá estamos En Zacapulá Y nos estaremos Y nos estaremos Dificando Por Parastut Y en unos cuantos días De hecho Ya estamos A siete días Del mes de marzo Y ahí estamos Hablando de unos cuantos días Y pues allá Nos estaremos saludando Saludos entonces Para Pablo Tojín Hoy visualizando Este gran evento Allá desde Boston Massachusetts Allá nos estaremos Saludando Todos invitados Vayamos a presenciar Las grandes actividades Que estarán presentando La asociación Cuarto Viernes De Cuarisma Saludos entonces Pues hoy nos están Acompañando ¿Verdad? Bien para Freddy Ajanel Saludos a mi mamá Ahí está Presidente Juana Batín Real ¿Dónde estará Juanita? Saludos especiales Para Juana Batín Real Freddy Ajanel Pues le manda El saludo En esta oportunidad Moisés Castro Aquí ya Disfrutando Unas chelitas ¿Dónde estará? Ahí disfrutando De unas chelitas Ahí en este día Disfrutan de Ah bueno Ahí está Vaya saludcita Con Gallo Gallo La mejor cerveza Ahí Saludos Cordiales Gracias por estar Acá presentes Y también que nos Hagan saber Su reporte Que nos hagan Llegar sus saluditos ¿Verdad? Ya que pues Bueno no De hecho Algunos los conocemos De vista Pero no sabemos Sus nombres Pero Hoy pues nos están Haciendo llegar Sus saluditos Muchísimas gracias Wilson Real Saludos amiga Aquí estamos Viendo En Menchor Petén Muy bien Ahí saludo Cordial Samuel Chic Saludos a todos Los integrantes De la Unión San Pedrana Saludos desde Nueva York Pues me parece que los integrantes De Unión San Pedrana Pues también estuvieron Disfrutando de un gran partido En horas de la mañana Saludos muy especiales César de Cuba Saludos Aquí estoy viendo la transmisión En Nueva Jersey Saludos para mi familia Cuba de Shepak Veintitrés de abril Los esperamos Me complaste Con una música El taxista Muy bien Ahí para la gente hermosa Desde Shepak Hoy nos acompañan Hernández Pú También visualiza Y manda saludos Para todos los amigos De Shetaval Segundo Vaya pues Saludos entonces Diego Otra Caloso También visualizando Saludos a la familia Real Saludos Cordiales Para toda la familia Real Juan Carlos Real Bating Saludos para la familia Real y para mi tío Vicente Real Muy bien Saludos para don Vicente Martín Queen Compléscame Con una música No te vayas Amor Y Zetamix Número once Claro Ya pues Se vendrán Más Se vendrán más De la música En breves momentos También vamos a Saludar A Rolando Luz La música No Bueno La música Te llevas mi vida Muy bien Te llevas mi vida Ahí también Para Martín Queen Santos Rubén Tojín Saludos desde San Luis Sibila Viendo con mi tía Chepe Con mi tía Chepe Tojín Somos imparables De corazón Saludos para ti Buena transmisión Muy bien Ahí para la gente linda De San Luis Sibila Viendo Ahí en esta oportunidad Ahí en familia Pues imagino Vamos a ver por acá Bueno ya casi va siendo Seis de la tarde Pues Seguramente ya Retornaron En sus labores Diarios Ya finalizando La segunda jornada De labores Ahí compartiendo Con la familia Con su querida madre Con los hijos Muchísimas bendiciones A todos y cada uno De ustedes Por acá también Vamos enviando Un saludo A Esperancita La chica Braly Riquitosa Saludos A Pochita Saquik Bueno ahí para Mi hermana Pochita Allá en casita Saludos especiales Y para la familia Torres Vicente Saludos especiales Y también para Francisco Saquik Saludos Buena transmisión Acá estamos Viendo desde Houston Texas 11 de mayo Esperamos Los esperamos En San Andrés Bueno allá Nos estaremos Saludando El próximo Mes Mes de abril Pues a mí Ya se nos viene Acercando Muchas Actividades Varias actividades Allá Con la gente Linda De San Andrés Con Leo Brian Carrillo Saludos Para mi primo Cherry Para el primo Saludos entonces A Noé López Buena transmisión La grande Aquí estamos Visualizando Desde el cacerío El rincón El cerro Cabricán Me complazcan Con una canción La cumbia De la cobra Complazcanme Por favor Y un saludo A mi amigo Julio Muj ¿Y qué día Van a venir La riquitosa En las ventanas Este mes O no? Me parece Que el diecisiete ¿Verdad que sí? El diecisiete Este mes Allá las riquitosas Se van a ir de nuevo Allá por Allá por las ventanas Vamos enviando Bueno por acá Tenemos Pues de hecho Tenemos por acá La invitación Este diecisiete De marzo Allá desde las ventanas Cabricán Estaremos celebrando Los cincuenta años De vida De don Gabriel Bernardo Baten Ramírez Allá los estaremos Saludando A través de Producciones La grande Y como también La música De la riquitosa Ecos Del paisaje Saludos Especiales Ebra Félix Baten Y su esposa Federico Baten Víctor Baten Y su esposa Marco Antonio Baten Pedro Baten Y para el Imperable Carlos Baten Nos invitan Para este próximo Diecisiete De este mes Saludos especiales Grandes Patrocinadores De la transmisión De producción De la grande Como también El gran Concierto De los Imparables De la riquitosa También por acá Vamos a enviar El saludo A Noel López Me complacen Con una canción La cobra Que estamos visualizando Desde Cabricán Quetzaldenango Muy bien Diecisiete De marzo Allá Una vez más La música De la riquitosa Es también Para Alex Arcángel Soy Antony Saludos Para Saludos Viendo desde Nueva Santa Rosa Saludos muy especiales Allá desde Nueva Santa Rosa Ahí también Tenemos otro Saludito Para acá Gaby Saludos Desde la capital Solo uno Viendo La transmisión Saludos A la familia Sarat Alvarado Muy bien Con todo gusto El saludo Para La familia Sarat Alvarado Jorge Jorge Saludos prima Desde Dallas Texas Ya escuchando Y descansando En casa Pues ya descansando Vaya pues Qué alegría Qué alegría Esperemos que Pues este día Pues haya Transcurrido Sin ninguna novedad Que se encuentren Con bien Ahí con Ahí pues ya En el apartamento Verán ya descansando Muchas bendiciones También por acá Juan Acabal Saludos Aquí estamos viendo Desde Hueve Tenango Saludos al maestro A los maestros De Unión San Pedrano Augusto Baten Full sintonía Ahí estaremos Mañana Vaya pues El día de mañana Los vamos a estar Esperando por acá Si usted tiene Algo que hacer Si usted tiene algún compromiso Pues hágalo En estos momentos Hágalo en esta tarde Para que mañana Tenga el día libre Y pues nos venga A acompañar En esta gran actividad También para Bueno para Edgar Bosel Insuperable Lobo Saludos desde La zona Diez de Misco Este tres de abril Conciertazo Con los internacionales Con hijos El convite tradicional Convite original San José Vaya pues Allá Enviamos el saludo Entonces Vamos a ver por acá Rose Churonel Que dice Rose Ahí para Ahí para Distinguida Rose Saludos especiales Producciones La Brava Saludos a los amigos De Loma Linda ¿Por aquí cerquita? Ah bueno Vaya pues Bueno Desconocemos un poco El área por acá ¿Verdad? Pero Gracias a ustedes Por estarnos ahí Mandando Bueno pues Estar Ahí enviando Los saluditos ¿Verdad? Vamos a ver por acá Tenemos otro saludito Pedro Patin Saludos desde Nueva York Vaya pues Si se viene una vez más La música De la riquidosa Hijo del paisaje Retornan una vez más A los maestros A los hermanos Aquí Hoy Nos siguen Deleitando con Sus bonitas Interpretaciones Allá Saludos especiales San Diego Cabal Lidia Transición Viendo Desde la Unión Americana Todos Los Rezafaitanos Desde el Carradica Allá Desde la Unión Americana Un saludo Es cordial Para todos Y cada uno De ustedes Ahí también fueran Francis Fernando Lusto Y saludos Saludos A familia Muy buena señal Un saludo A cada uno De ustedes Allá Desde el Puerto Barrio Amigos Visualizan Y a la gente Linda Y visualizan Desde agua Escondida Con él De allá Por Santa María Con él Visualizando Y será La actividad A seguir Pasándose La de lo Millón Juan Jokear Los discos Oye Saludos 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 Atentamente Jumbindo Saludos A mi novio Que está Ahí ahorita Dejamos Saludos Entonces Para el novio A Rosalita Charly Gracias Gracias por estar Acompañándonos Allá desde Nueva Jims Y también Los discos Saludos 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 Por ahí Por ahí Muy bien Saludos 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 Al grito Milagroso De Esquipulas Chacabuy Chacapulas Chacabuy Chacabuy A todos Bienvenidos Y bienvenidos Y claro Les vamos a dejar Entonces Venga Buena En compañía De La religiosita Esquipula Chacabuy 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 ¡Gracias! 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 Para el presidente, Real Acabal dice por acá, para el segundo, Andrés Real Velázquez, ahí para el tercero, para los coordinadores, dice, para el primero, Vicente Real Acabal, ahí para el segundo, Andrés Real Velázquez, ahí para el tercero, Juan U. Mejía, ahí saluda cordiales, ahí para el presidente, Miguel Real Velázquez, para el vicepresidente, Jesús Real López, para el secretario, Felipe Real Pacheco, para el pro secretario, Santiago, David U. Real, para el tesorero, Santiago, Mauricio Real Acabal. Pro tesorero, Samuel U. Mejía, ahí para vocal primero, Moisés Velázquez, Real, para vocal segundo, Antonio Real López, para el vocal tercero, Andrés Real López. Saludos cordiales, ahí para toda la asociación de 7 y 8 de marzo. Vamos a seguir continuando con más de la buena música en esta oportunidad de la tarde, por supuesto. Así que, recuerden que todos están cordialmente invitados a que se queden y que pongan a bailar en la pista de baile. ¡Complaciado con esto! ¡Vaya, vaya! ¡Tengo de vuelta! ¡Saludos ahí a la familia! ¡Super Cuatro! ¡Cantarían de Santa Lucía de la Reforma! ¡Saludos a Corea! Buenas tardes para Augusto Bate Buenas tardes para toda su linda familia Bienvenidos a pasar lo bonito A los hermanos Bate Los amigos de la Unión San Pedrano Ahí son Salucita, saludita de la buena Que les caiga lo bonito Toma zona Eso Música Y me acuerdo y te brindo a tu aguagata Pa' ver en casa a vos de agarrarse La bella joven y nacida que es San Cuarto Que me confesa y caldeña mucho amor Me quiero mucho bonita de mi vida Soy tu cariño que sepa que es tu conciencia Que tú no sabes lo tanto que te quiero Que los recuerdos de los besos que te daba Música Y yo te espero Haga de mi amor Mi mujer que no hay tú ni tú Hermosa tierra que te vio nacer Hermosa tierra que te vio nacer Esa banda nos saluda para Amigos 3 Chigal Saludando y complaciendo A la familia Chigal Saludos Amigos Andrés Saludando y complaciendo En esta tarde Y yo te espero Y yo te espero Y yo te espero Y yo te espero Música Yo recuerdo y te brindas tan barata Para mi casa o el cabalacero Sería joven y nací en la vista humana Desde que comienza el cariño a mucho amor Te quiero mucho, la guita de mi vida Sigo el cariño de ese parte de tu conciencia Tú lo sabes lo tanto que te quiero Y yo recuerdo de los besos que te daba Música Y yo te inspiro, órgane mi amor Es un recuerdo siempre para ti Lita mujer que te tonichó Hermosa tierra que te violaste Vaya que bonito Es la eco del paisaje Y es como nada Música 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 Ánimo, ánimo, ánimo Música Un saludo especial para la gente hermosa de Chubeyá Ahí visualizando a través de producción de La Grande La Familia Morales Un saludo sobre especial Y para Luqui Y para toda la familia Y por supuesto a todos los buenos amigos A todos los buenos paisanos Allá de Chupolche y Cacenango Allá de Chunimán Un saludo sobre especial Música Música Con todo el corazón Música Música Obedejeando Al milagroso señor Rispicolas Música Música Para que estén ahí Con la cervecita de la mano Música Saludcita de la buena compas Música 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 ¡Gracias! 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 Orgullón de esta bella noción Por el arte perdiste la vida Y lloraron con el corazón ¡Los corridos de la triquitosa! ¡Eso! Mi amigo Aníbal, siga bailando. ¡Eso sí es! ¡Ahorita señores! ¡Sentimientos de la eco del paisaje! ¡Ahora gente de Chacabash! ¡Eso! ¡Que gusto poder compartir esa gran alegría con ustedes! ¡Ahora gente de Chacabash! ¡Eso chil' ¡Copitas de mezcal! He venido de tierras lejanas He venido para demostrar He venido para cantar He venido de la asociación 8 de marzo O verá que el piso estipulas ¡Eso! ¡Vamos allá los amigos de la Estorzuela! ¡Amigos de Trapichitos! ¡Vamos allá los amigos de la Estorzuela! ¡Amigos de Trapichitos! ¡Amigos de Trapichitos! ¡Amigos de Trapichitos! Por eso mismo me voy a emborrachar Se me fue de milagro la ingrata Si me muero la puedo olvidar Son tus recuerdos que a veces me matan Pero soy hombre y me tengo que aguantar Que sirven las otras comitas de mezcal Que al final ganamos con ponernos a llorar Que sirven las otras comitas de mezcal Que al final ganamos con ponernos a llorar Un pecado especial Eso Que iba Chacahue señores Con plástico Se llama la familia real de Yechilel Se llama el amigo de Yechilel Se llama la familia real Música ¡Gracias! Y con más de nuestra música, por supuesto El saludo especial y cordial A todas las familias que hoy nos acompañan La invitación también para Las demás familias que por ahí nos están escuchando Muchas gracias mis amigos Muchas gracias, muchas gracias Por compartir Y por su compañía Para que vamos a seguir compartiendo con más de nuestra música Bueno, vamos a complacer ahí El tema de mi última caravana Maestro, para la familia real Para don Vicente Y para todos sus hijos Que hoy también comparten con nosotros Para nuestro amigo que hoy acá Se encuentra con una cervecita en la mano también Para mi amigo Nival Y para don Vicente Real Miren ahí En última caravana, por ahí viene el maestro Leo Enseguida Así que como decíamos por ahí Le damos la comoda cordial bienvenida Para todas las personas que hoy hacen acto de presencia Y a los que vienen también en camino Apresuren sus pasos por acá Se está poniendo bonito el ambiente Por supuesto Una tarde agradable que nos regala papá Dios Con la presencia de cada uno de ustedes Les invitamos Desde ya también para el día de mañana Que será el día principal Acá con todos ustedes Recuerden que esto es gracias a los señores De la asociación Por supuesto Asociación del 7 Y 8 de marzo Del año 2022 Por acá quiero reiterar ahí A los que conforman Esta asociación Y ellos son Tenemos ahí a los coordinadores Que son Vicente Real Acabal Andrés Real Velázquez Juan Us Mejía Al presidente Miguel Real Velázquez Al vicepresidente Jesús Real López Secretario Felipe Real Pacheco Pro secretario Santiago David Us Real Tesorero Santiago Mauricio Real Pro tesorero Samuel Us Mejía Vocales Moisés Velázquez Real Antonio Real López Andrés Real López Vamos a Agradecer ahí A todos los grandes amigos De la asociación Por invitarnos Para nosotros Un gusto poder compartir Con todos ustedes Nuestro cargamento musical Por supuesto Recuerden también Estamos acá Homenajeando Al milagroso Señor de Esquipulas Así que Maestro Vamos a complacer ahí entonces A don Vicente Y a nuestro amigo Aníbal Que por ahí comparten con nosotros Para la tarde de hoy Queremos saludar ahí A nuestro amigo Augusto Augusto Bate Maestro de Unión San Pedrano Felicitamos a todos los muchachos A toda la familia Saludo para el goleador Ahí el saludo cordial Eso Feliz distancia A toda su familia por ahí A la familia Bate Chach Si mal no estoy Eso Felicidades ahí Gracias por estar acá con nosotros Maestro Vamos a continuar Esto dice De esta manera Como diciendo el amigo Aníbal Real Mi última caravana Maestro dice A todos los muchachos Así por las calles En mi juez Donde feliz me la pasaba Quiero que mi vecino Cuando vaya pasando No ponga música bien fuerte De la que a mí me gustaba Quiero que se escuche Mocinando de tu juego Y si tiene algo trago Vigas a los días Quiero que te encuentres De mi Dices por ti Y caravanas Tros de mí Me sigan en su carro En mi marcaravana La quiero disfrutar Como si estuviera vivo Con amigos y familiares Me suben en mi troca Yo no quiero carroza Solo al lado de mi gaga Mis hermanos y mis padres Si quieren llorarme Eso no puedo olvidarles Puedo en sangre de su sangre Yo quisiera verlos gustosos De mi reacción y gantos A mí van a regresar Mejor quiero que me canten Antes que viven al oso Mi última caravana Despacito que se vaya De una vuelta todo el vuelo Y aunque verlo ya no puedo Mi presencia que aquí siga Despida caso a mí Ya que sea bien en mí También que se ponga alegre Que si ya no va a poder verme Se acabó su pesadilla Me voy a tocar a mí Con los contras Y valiente Con las tapas Eficiente Y muy gasto Con las leyes Alivio la gloria No sé a dónde yo viviré Solo lo único que sé Que vi como quise ser Un muchacho muy alegre Alivio la gloria Alivio la gloria Alivio la gloria Que si ya no va a poder verme A mí que se ponga alegre Si ya no va a poder verme Se acabó su pesadilla Alivio la gloria Alivio la gloria Con los contras Y valiente Con las tapas Eficiente Y muy gasto Con las leyes Alivio la gloria No sé a dónde yo viviré Solo lo único que sé Que vi como quise ser Un muchacho muy alegre Alivio la gloria Son mis deseos Así tiene que ser Cuando llegue el bandión Que cargué mi cajón Directito hasta la bolsa Los que fueron mis amigos Y antes de que me bajen La última reverencia Ustedes me lo van a hacer Y de ustedes me despido Que me traje la banda Y a ustedes tengo sus armas Les pidan que hagan descargas Hasta que se acabe el perjue Debo llegar a mi tonto A todos los litros y mezclar Por si ustedes ya se van Seguiré listo y mamá Sé que en verdad no vales Pero sí quiero pedir A todos mis amigos Cuando tenga amanecido Vengan a pistear conmigo Vengan a pistear conmigo Pues después de muerto Quiero seguir en el fin Si no es con Pablo es con Ben Y les diré que mi buen Fui por muchos muy queridos Yo para mi amigo Con los contrapimalientes Voy a estar más eficiente Y voy a junto con las leyes Alivian la heroia No sea donde yo viví Solo lo único que sé Que fui como quise ser Un muchacho muy alegre Y así tiene que ser Vaya porque así hemos compartido Comando nuestra música Quiero saludar a los amigos Que hoy nos acompañan A las familias que hoy se dejó venir Muchas gracias por compartir En esa hora de la tarde Ya casi noche Tome la invitación para demás familias Que por ahí nos están escuchando Un gasita A que se acerquen A sin voto a combatir Momento maravilloso por supuesto Vaya Si, 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 si Ando win Bienvenidos señores, bienvenidos Es el Arquitos San Vivo Iban, Iban Por andar tomando vino Por andar tomando ron Por andar tomando vino Por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó Me será ni le reclama Mi mujer, mi mujer me dejó Me será ni le reclama Yo tomo vino, bailo charanga Y me amanezco yo la pachanga Yo tomo vino, bailo charanga Y me amanezco yo la pachanga Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el barranón Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el barranón Si, 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 si Y pasear con los amigos y gozar con las amigas Yo tomo vino, bailo charanga y me amanezco yo en la bachanga Yo tomo vino, bailo charanga y me amanezco yo en la bachanga Yo tomo vino, yo tomo ron y me amanezco en el barraldón Yo tomo vino, yo tomo ron y me amanezco en el barraldón ¡Hola gente de Chacahuay! ¡Buenas tardes! ¡Algozada! ¡Ay, ay, ay! ¡Terecita! ¡La clase de Solorá! ¡Escuido! Caminando por la calle me encontré a una linda morenita Muy contento yo su nombre y pregunté y me dijo Teresita Caminando por la calle me encontré a una linda morenita Muy contento yo su nombre y pregunté y me dijo Teresita Teresita, vete, vamos a bailar, Teresita, vete, vamos a gozar Teresita, vete, voy a conquistar, Teresita, tú que te voy a dedicar Caminando por la calle me encontré a una linda morenita Muy contento yo su nombre y pregunté y me dijo Teresita Caminando por la calle me encontré a una linda morenita Muy contento yo su nombre y pregunté y me dijo Teresita Teresita, vete, vamos a bailar, Teresita, vete, vamos a gozar Teresita, yo te voy a conquistar, Teresita, nunca te voy a dedicar Si, 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 aplaudí La guitarra es como la mujer, si no la toca no suena Si a la guitarra le toca las piernas a la mujer, pues tocale y despierta Si a la guitarra le toca las piernas a la mujer, pues tocale y despierta Si a la guitarra le toca las piernas a la mujer, pues tocale y despierta Si a la guitarra le toca las piernas a la mujer, pues tocale y despierta Si a la guitarra le toca las piernas a la mujer, pues tocale y despierta Le vibrará el corazón Si a la mujer me toca la pierna Le vibrará el corazón Si a la guitarra le toca la pierna Le vibrará el corazón Si a la mujer me toca la pierna Le vibrará el corazón La guitarra tocale, tocale la pierna La mujer tocale, tocale la pierna La guitarra tocale, tocale la pierna La mujer tocale, tocale la pierna La guitarra tocale, tocale la pierna La guitarra tocale, tocale la pierna La guitarra tocale, tocale la pierna Muy buenas noches mis amigos Ahí para toda esa gente linda, hermosa Que se encuentran ahí presente Ahí los que se encuentran bailando también Felicitaciones ahí A seguir bailando, a seguir gozando en la pista de baile Ya que la música sigue Hasta el amanecer por supuesto Saludos tolares ahí para todos los amigos también Que ya se encuentran echando la cervecita Saludita Nosotros vamos a continuar Con más de la buena música Saludos y complaciendo Con esto, venga Saludita Cerquita compadre Los impasables Amigo Aníbal Real Eso, bailando, bailando Saltando, saltando Y no me importa de lo que yo sería Vivo esta subida que yo vivo la mía Y eso me sona después del momento Que el tiempo se acaba y tantas no venas Y así va vacila en la venta de mi marido ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Y siguen over! ¡Oh, oh, 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 oh! La discoteca 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 Vaya que bonito, que bonito, que bonito Es un gusto estar compartiendo Con los grandes amigos que hoy nos acompañan A los que se encuentran disfrutando y bailando Muchas gracias por hacer esto algo muy especial Porque vamos a seguir compartiendo con nuestra música Viene un homenaje muy especial Para seguir alegrando ya en esa hora del ano Y el laico del paisaje Bienvenidos Echemos un homenaje al maestro Fidey Furex, Furex Con la riquitosa ¡Quintosa! ¡Feluzela, Gregorio Fulópez! ¡Gosando! Me quedé sin gasolina A las tres de la mañana Me quedé sin gasolina A las tres de la mañana Y me tuve que quedar Y me tuve que quedar Y me tuve que quedar Solito en la carretera Me acompañaron toda la noche Las iguanaba y la iguanaba y la iguanaba y la iguanaba y el sombrero Y disfrutamos la iguanaba y la iguanaba y la iguanaba y el sombrero Para el sombrero Viral Puján Y la de la fiesta de Chacabue Y la parte de Victoriano Puj López Y la Malina Zacapula ¡Saludos! ¡Selata la prima de Janín Calenio! ¡Estivo! ¡Qué bonito vuelan las chicas! ¡Eso! ¡La pareja de mujeres! ¡Eso! ¡Una vueltecita! ¡Vueltecita! ¡Vueltecita! ¡Eso! ¡Vueltecita! ¡Ahí en la canchita! ¡Dale con flow! Parece que va a llover El cielo se está nombrando Parece que va a llover ¡Ay mamá! ¡Me estoy mojando! Parece que va a llover El cielo se está nombrando Parece que va a llover ¡Ay mamá! ¡Me estoy mojando! La gente se apresura Por las calles de mi mamá ¡Para que me estoy mojando! ¡Vueltecita! 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 ¡Óplema! ¡Vueltecita! ¡Nos amigos de los marijajajajajajajajajajaja! Suena los amores, suena los amores, suena los amores La cocina linda mamá Hey nene come pa' bailar Más parejas, más parejas, eso La cocina linda mamá Yo no sé qué le pasa a Rosita, yo la veo conmigo indiferente Yo no sé qué le pasa a Rosita, yo la veo conmigo indiferente Y me dice toda la gente, que por qué no llegó la visita Y me dice toda la gente, que por qué no llegó la visita Ay Rosita y mi amor Ay Juancho Ay Rosita no te pongas nueva, que tú eres para mí muy bonita Ay Rosita no te pongas nueva, que tú eres para mí muy bonita Y prometo hacer la visita, para que no tengas enojada Y prometo hacer la visita, para que no tengas enojada Ay Rosita, Rosita, Rosita Muy pronto pasaré por tu casa Ay Rosita, Rosita, Rosita Muy pronto pasaré por tu casa Desde el día que te da la visita, te lleven la proyecita, me dice de nada Desde el día que te da la visita, te lleven la proyecita, me dice de nada Ey, 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 ey Ey, 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 ey ¡Se puede! La traducción es la grande también, para todos los paisanos, hay una unión americana. ¡Vaya! ¡Y seguimos! ¡Inparales! ¡Amanza, baile! ¡Diste, chamba, güey! ¡Diste! Botilla, tron botilla, ando tomando, pa olvidar mi niña, pa olvidar mi niña. De ella, de ella, nomás hablo en todas mis vidas. En todas mis vidas, a mis compás ven a costar yo ya, me dicen que ganas, tienes que sufrirán. Pero yo no puedo, va a ser sincero, yo ni quiero, me conto, recuerdo, me lo vivo, lo traigo, me traigo, bebé. En todas mis vidas, a mis compás ven a costar yo ya, me traigo, me traigo, me traigo, me traigo, me traigo, me traigo. En todas mis vidas, a mis compás ven a costar yo ya, me traigo, me traigo, me traigo, me traigo, me traigo, me traigo. A huevo que vuelvo a esconderlo, a huevo que vuelva a esconderlo. Y ahora que ando, no me ando bien, a mí, si un derretiste ya va a padecer, a mí se borracha las penasبيas. Pero nunca te dejé de querer Fui más partido querida No a la vez verá marcando la sed Después de azar a la herida Como quisiera volver a la guerra Sentimental Yo en poco siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti La rana desde seguido Y hasta te escribe un CD Y hasta te escribe un CD Botella tras botella ando tomando Pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella De ella, de ella nomás hablo En todas mis pedazes En todas mis pedazes A mis compadres y a tu sueño ya Y dice, no, ya no tienes que sufrirá Pero yo no puedo Pa' ser sincero, yo ni quiero No hay cosa que pierda, me lo viva No hay cosa que pierda, me lo viva Así Amor ¿Qué onda, Rossi López? No puedo más, Jimi Lida ¿Qué onda, Rossi? Rossi Pérez Cambiado de ritmo En esta hora de la noche Ahí para todos los amigos presentes Gracias por venir y venir Acompañarnos Así que Deconen que todos están cordialmente Invitados ahí en la pista de baile A bailar y a gozar en la pista Así que nosotros vamos a continuar con esto que viene a continuación Algo muy solicitado, por supuesto Al estilo de la riquitosa eco del paisaje Desde Solola, para todos ustedes Y a través de Producciones La Grande Transmitiendo en vivo Para don Vicente Real Para el amigo Aníbal Eso José Alonido Para el paisano Solo hace vivo y amigo Alejandro Daniel Eso vamos a ir para el famoso nene ¡Vaya! ¡Vamos! 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 ¡Venga, vaya aquella noche! ¡Vamos a acompañar! ¡Los tres! ¡Vamos! 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 Y si se manejando, me tirando, con ocho flores Amor, baby Y si se ve, si se ve Bienvenidos señores, la invitación para todos Los amigos de Guapita ya se vienen El chofer, dale otra vez Me pido que esta calle no es Prueba mi amor Llego de aquí, voy a sin preguntar Y vi manejando Arrumando Y llorando Seguí, si, si, si Manejando Desmirando Con sus flores Amor Seguí, si, 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 si Manejando Y el mirando Con sus flores Amor Y llorando Para el sonido De Panarajo Y el juventud Narajense Segundo lugar Para otras Serías muchachos Oye que bonito, que bonito, que bonito A partir de las 8 de la noche Ya vemos algo ahí Carlos Se viene la presentación de los amigos conviteros Según nos informan los organizadores Así que la cual es la invitación para todos Ya se viene la presentación de los amigos del convite Así que se lo vamos a iniciar ahí para todos los conviteros de corazón Vamos maestro Vamos a hacer la música ¿Cuánto repertó de musical? Eso Arriba la mano de la chinita Eso Ella también va a bailar con los amigos del convite Es La primera de pareja Esa es una presentación de los paisanos arrancados En la venga americana Así que la cual es la invitación para todos los señores Para todos los amigos Para todos los niños Para todos los caballos que nos acompañan Porque ya viene la presentación de los amigos del convite ¿Ok? Solo vamos a ir para el famoso nene Que por ahí se encuentra Solo vamos a ir para el famoso nene Muchas gracias compa Muchas gracias Mucha familia Lame una pelea Si Si Vamos a ir para el famoso nene Vamos a ir para el famoso nene Vamos a ir para el famoso nene A dn elle Se le va a ir para el famoso nene Por ahí se le va a ir para el famoso nene Las artistas se le fieles Lame una pelea Para todos los confidente Yo llame una pelea Vengo a bailar 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 Taba acá Taba acá Taba acá Los amigos de la fe Sonamos ahí Los andan esta noche Sonamos para cantar Alejandro Vengo a bailar Vamos a nene Vengo a bailar Vengo a bailar Vengo a bailar Vengo a bailar Buenas noches 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 Diecisiete de este mes, allá por Shecoja de Chichicastenango, música de la arrolladora Reina Sacpicholense. Todos estos invitados para que así juntos vayamos a compartir de las diferentes actividades para este mes de marzo. Muchas gracias. Entonces, bueno, de esta manera vamos a pasar despidiéndonos. Los esperamos a eso de las ocho de la noche, sí, para dar inicio una vez más a esta gran actividad. Mientras tanto, ustedes pues disfruten de algo muy especial por acá. Ahí pues ya tenemos la presencia de nuestros amigos vendedores, venta de papas, tacos, venta de dulces, bueno, ahí para los chicleos. A todos quienes hoy formamos parte de esta gran alegría, tengan todos una feliz noche a través de Producción y La Grande de Zolola. Regresamos a partir de las ocho de la noche. Gracias. 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 Gracias.